Al rincón rojo, Lorenzo Olaves. Al rincón azul, Camilo Ramírez. Box. Sin empujar. Azul sin empujar. Tirame los brazos. Firme el uno. Alto, alto, alto. Insección. Muy bien, Camilo. Tranquilo, vamos a hacer arriba. Derecha sola, derecha y cross. Derecha y cross. Derecha y cross, derecha y cross. La otra, la otra. Ato, 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 ato... Son íntimas los dos. Vamos...box! Al pecho a la derecha. Derecha. Dale, dale, 1-2, rápido. 1-2, pro, 1-2, pro, dale. Dale, 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 dale. Dale, velocidad. Sorpresa, sorpresa. Ahí está, sorpresa otra vez. Sorpresa. Dale. Eso, dale. El pecho apunta a la derecha. El pecho. El pecho apunta a la derecha. Vamos, 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 vamos a trabajar. Dale, derecha sola al techo. Rápido, rápido, Lorenzo. 10 segundos, cerrá, 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 cerrá. Siga, siga. Dale, 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 que se termina. PUS! Ah, está bien. PUS! PUS! Eso está. Eso está. Eso está. Por dentro ahora. Por dentro cuando vienes. Al fuego también, Cami. Al fuego también. Por dentro. Exacto. No, 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 no. PUS! Finme! Bien, Camino, perfecto. Vale, Sápico elevando, dale. Dale, dale. Eso. Ahí está. Uno, dos. Ahí está. Báこちら es uno. Sápico elevando. Vale. Derecho. Sigo, 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 sigo Eso, sigo Lo levanto, lo levanto Bien, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Sigo, sigo, sigo Sigo buscando esa mano, sigo Debajo para arriba ahora, dale Dale Hoy la cintura la meto abajo, dale Eso, perfecto Dale, dale, cerradito, dale Una sorpresa y me la llevo, dale Dale Dale, sorpresa y me la llevo Dale, dale, dale Eso Derecha sola, al pecho Eso Eso, ahí va, ahí va, ahí va Cierro, cierro, cierro Por eso, por dentro Por eso, por dentro Eso, perfecto Dale, dale Dale, dale, dale Mira esa derecha al pecho, acordate Ya me lo levanto, derecha al pecho Dale, dale Dale Pecho Si se agacha lo levanto con la izquierda Dale, levantalo ahí Ahí viene, ahí viene Con derecha lo levanto cuando viene Fíjate que se agacha Si no el pecho es la derecha, dale Dale, sigo, 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 me muevo, sigo, dale Dale Dale, ya Eso 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 Derecha sola Eso Dale, dale, apunta al pecho Derecha sola Eso Lo levanto ahí cuando viene Ahora voy, ya que lo levanto, dale Dale, dale Dale Eso 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 Bien, 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 camino Dale vos ahora Dale vos ahora Dale, dale la panza Dale Eso Dale Dale Dale, seguí trabajando Sí, camino, otra más Último roll Perdón Perdón, peta Termina el cambio, eh Vamos enero Vamos enero Ahí, ahí Eso Eso Muy bien Eso Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien, bien, bien Bien, Camilo, bien Muy bien Vamos Camilo Muy bien, al pecho a la derecha Dale, dale, dale que se termina Dale Muy bien Camilo, muy bien Dale Eso Perfecto Para arriba ahora, para arriba con la derecha Zapi lo levanto Dale, 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 dale que se termina Ahora Eso Dale, dale, cerralo Dale, dale, dale 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 Dale, dale que se termina Dale Fuerte el aplauso Final de la pelea Ganador por puntos Rincón Rojo ¡Vamos, Lorenzo! Lorenzo Alves ¡Vamos, Lorenzo Alves!